Música Todavia hay Música Así Nait Bukele mata siempre a juzgar Música Música Hey que tal mi gente Bienvenidos a un nuevo video A una nueva aventura Hoy te voy a mostrar en este video pequeño Como el presidente Nayib Bukele Manda a fumigar a todas las casas En El Salvador También aéreamente con helicópteros Aquí en El Salvador pendiente para este video Para radicar la enfermedad El dengue Es un aparato y vamos a darle con todo a este nuevo video Música Música Aquí es la residencial altavista donde andan fumigando Los que andan fumigando son los de la donca ahorita Andan para que esa enfermedad del dengue no se expanda más Y que los creadores de zancudos los eliminemos También los puedes eliminar en tu casa Vaya bechos Miren los que andan fumigando son los del don Ahorita son los del don También aquí pasaron los de la fuerza armada Ministerio de salud Y también cualquier organización para evadir este dengue Miren Miren los que andan fumigando son los de la luz Miren los que andan fumigando son los de la luz Miren los que andan fumigando son los de la luz Miren los que andan fumigando son los de la luz Miren los que andan fumigando son los de la luz Miren los que andan fumigando son los de la luz Miren los que andan fumigando son los de la luz Miren los que andan fumigando son los de la luz Miren los que andan fumigando son los de la luz Miren los que andan fumigando son los de la luz Miren los que andan fumigando son los de la luz Miren los que andan fumigando son los de la luz Miren los que andan fumigando son los de la luz ¡Suscríbete! 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 Fumilación de los presidentes está bien el ambiente aquí es el top y 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 van casa por casa es la primera casa y aquí va hay más todavía dicho que es para la fumigación es algo extremo que se hace y 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 qué onda bichos así como nice o que le manda a fumigar miren le va a quedar también imágenes como se sumiga por aire por tierra y por todo aquí en este vídeo va a ser imágenes de todo aquí en este vídeo pequeños vídeos en nuestra colonia altavista donacatepeque que se sumiga la bendición es para todos denle like y compartan ah ha hecho vaya ahorita anda fumigando lo que andan fumigando son los reos de confianza y siempre andan custodiados por custodios miren ya la voy a enfocar miren allá también ahí viene ya la fumigación y que onda imagínense que esta colonia cuenta con 64 polígonos o más pero para hacer la batización y la fumigación andan los de la fuerza armada del moc de salud y todo aquí avanzando en esta residencia el que agarra tres municipios agarra hilofango donacatepeque y san martín la residencia alta vista y una fumigación bonita contra el dengue que el presidente manda a hacer a todas las colonias pero estamos siempre apoyando a todo aquí en nuestra residencia alta vista salvador si se pasean y ya terminamos este vídeo hoy fue una fumigación en la colonia donde nosotros vivimos la residencial altavista gracias por ver este vídeo si este vídeo te gustó me ayudas a apoyarme en mi canal activa la campanita para estar más pendiente de nuestro vídeo gracias por el apoyo de ahí porque le manda a fumigar todas las colonias por en la epidemia de intervenciones para todos te quiero decir que tiene salud divina prosperidad un saludo para ni andrea karina nuestros amigos el win rebeca nuestra amiga alexandra kelly brian cuerpac a nuestros amigos herbert harold y el hermano gracias por el apoyo también un saludo para valeria vázquez gracias por el apoyo sigamos viendo el vídeo sigamos viendo los anuncios no se salten los anuncios un saludo para mi mamá para mi hermana y a toda la familia salvadoreña que va a ver este vídeo como el presidente manda a fumigar aéreo terrestre a batizar aquí en las colonias en el salvador venezolano para todos vamos a dar los vamos a darle con todo a otros nuevos y cuídense bien y haganle ganas a su mamá